Hola y bienvenidos, en este episodio rendiremos culto a lo retro con un software que por allá, a comienzos de los noventas, me permitió hacer unos letreros que me parecían punto menos que espaciales y ultrafuturísticos para la época, el querido y recordado banner mania, que hoy se encuentra en la categoría de software abandonado, así que no tenemos problemas de licencias y es posible utilizarlo con un sistema moderno gracias a la ayuda de dosbox, como este canal tiene también algo de blog, quiero contextualizar refiriendo que para mí, la gracia de este programa era que entraba en un disquete, eso ya era una facilidad, pesando apenas 204 kilobytes, para los que no tengan una dimensión de qué tan poco es eso, piensen que una fotografía de un celular fácilmente ocupa 10 veces ese espacio y probablemente más que aquello, para los estándares de hoy es ínfimo y por allá en el año 1993 cuando comencé a ocupar este programa, no era tanto tampoco, si bien lo ocupé en el año 1993, como les dije, el primer pc al que tuve acceso fue un olimpia olistar 40 con un procesador intel 80286 de 12 megahertz, así es, apenas 12 y 640 kilobytes de memoria ram y un disco duro de 20 megabytes y con sistema operativo microsoft de os 3.3 que es el computador que acaban de ver y aparece la imagen del canal, algunos recordarán y los que no ahora se enterarán que en aquella época la computación avanzaba muy rápido y de un año para otro salía una generación nueva de pc que podía hacer muchas cosas que la generación anterior no podía, así que yo en el año 1993 tuviera acceso a un computador que fue nuevo en el año 1988, si bien fue entretenido y aprendí una enormidad, representó un tremendo desafío porque todo el software moderno al año 1993 ya no corría en ese pc que a esa fecha ya era bien obsoleto, así que adentrándonos a lo que nos convoca, la poca exigencia de recursos del banner mania publicado según san wikipedia en 1989, hacía que mi pc lo corriera a la perfección, así que dada toda esa introducción, manos a la obra y vamos a ver el banner mania, como mencioné el banner mania lo vamos a ocupar con el programa dosbox que es un emulador de dos, en este caso vamos a ejecutarlo, doble clic, vamos a poner la pantalla maximizada y esto es como tener dos en la época, vamos a montar la unidad, que en este caso lo tengo como juegos, lo pasamos a C, lo más antiguo se recordarán de todo esto, me cuesta introducir algunos signos porque este es un teclado en español y el dosbox viene configurado con el teclado en inglés, así que por ejemplo si aquí aprieto la ñ, me sale eso, así que están corridos algunos signos, por eso de repente no lo hago bien, ya, entonces el banner mania lo tengo acá, y ahí tenemos banner, la introducción bien ochentera, ahí dice claramente un software de 1989 y vamos a crear un letrero, así que para partir tenemos este menú en que nos da varias opciones de crear un nuevo banner hasta leer algunos diseños que ya vienen listos, obviamente con cuestiones relacionadas a inglés, que se yo, del origen del software, pero vamos a crear, vamos a volver al inicio, y lo más importante para nosotros es crear un nuevo banner, en este caso va a ser el diseño con una línea, pero vean que tiene con dos y preponderancia la línea superior o inferior, dependiendo de lo que ustedes vean, lo que les guste, en este caso vamos a hacer una sola línea y con el nombre del canal, reviner, enter, y aquí tenemos el tipo de fuente, tiene hartas fuentes, para la época esto era maravilloso, o sea, no utilizaba todavía Microsoft Word, el computador que yo utilizaba no se podía Windows, así que era simplemente en esa época WordStar, después usé WordPerfect, que fue un tremendo avance, pero no tenía una interfaz como esta, o sea, era maravilloso, bueno, decir que el monitor en que yo lo veía era monocromático, y para los que no sepan que es eso, que era un solo color, en este caso era un monitor con un fondo negro, con letras blancas, y a lo más podía ser algún tipo de gris, me parece, pero nada muy extraordinario, así que vamos a escoger una letra que sea como bien de computación antigua, o sea, info esta, ya, y algún efecto, hay hartos también, vamos a buscar algún otro, esto es para mostrarles un poco lo que, o recordarles más bien, porque a los que les interese probablemente este video les va a recordar más que interesar de nuevo, no, porque los jóvenes ni se imaginan esto, estos se usaban harto, no recuerdo, ya, vamos a compararse de perspectiva, hay hartos más, pero el de perspectiva lo vamos a usar, ya, ese, ahí ya nos muestra con las letras como sería Revinert, bien de computador de la época, y aquí el color, podemos cambiar los colores, en mi caso esto daba lo mismo, porque tanto mi monitor era en blanco y negro, básicamente monocromático, y la impresora lo mismo, era una impresora de matriz de puntos, como recordarán los más antiguos, que era una impresora que sonaba una barbaridad, y no tenía mucha resolución, así que lo que yo podía imprimir era algo así, pero de colores a olvidarse jamás, los colores en impresora lo vine a conocer mucho tiempo después, así que, claro, algo así era más lo que yo podía imprimir, así que nos vamos a ir con ese, hay muchísimos más, pero yo me voy a ir con uno de los primeros, que era más o menos más parecido a lo que yo podía lograr en mi antiguo impresora, y en esa época no se gastaba tinta, se gastaba cinta, era una cinta que uno tenía que comprar, que uno la podía volver a enrollar y utilizarla de nuevo, pero no quedaba igual, así que había maneras de economizar también, ya, vamos, no estoy muy seguro, ese ya, vamos con ese, y aquí está la forma, la forma pueden variarla, aquí podemos ocupar, no, eso, aquí les estoy mostrando más que nada las distintas formas que hay, pero yo tengo clarito cuál voy a ocupar, una de las primeras, que es esta que viene acá, y ahora ya tendríamos que estar en condiciones de imprimir el letrero, aquí está a la izquierda, está preseleccionada una impresora, una Epson LQ, dice, pero en realidad color, yo jamás tuve algo así, uno tenía que configurar su impresora, no era que lo tomara solo el programa, uno tenía que indicarle qué impresora era, y si no estaba en el listado, me acuerdo, uno tenía que buscar la impresora que fuera compatible con alguna que estuviera en el listado, o la más parecida, pero sí aquí podemos hacer algunas cosas más que son interesantes, por ejemplo, podemos cambiar el largo, aquí va a depender, era, dependía de varios factores, de lo que uno necesitara, pero también muchas veces de lo que uno tenía, entonces a veces uno tenía que reducir un poco aquí con el tamaño, para entrar en una hoja, estas impresoras muchas funcionaban con un papel prepicado, algunas funcionaban con los dos tipos de papeles, y otras me parece que con solo prepicado, entonces eran tiempos que por lo menos yo no había muchos recursos, así que ya era una gran cosa que pudiera ser un computador viejo, era extraordinario, pero hay veces que no había muchos recursos ni para tinta, perdón, ya, no para tinta, para cinta, y para papel tampoco, entonces aquí uno puede variar tanto el largo como el tamaño, así que por ejemplo si lo quisiéramos es en una sola página, en realidad yo le dejaría el tamaño normal acá, y aquí cambiaría el, esto para que no nos cambie la proporción, ahí podría ser, en una página, pero también podríamos poner full size, y cambiar solamente el largo, ahí se nos va a cambiar varias cosas, sí, miren, por ejemplo, ahí está en una página, ahí uno puede ir jugando un poco con lo que necesite, la forma en que uno puede seleccionar el largo de la página, es al momento de seleccionar la impresora, están vinculadas las dos cuestiones, entonces esto se hace al inicio, cuando uno parte esto, y ahí al momento de escoger la impresora, uno selecciona lo que sea compatible con la suya, en mi caso del list, yo tenía, me acuerdo que una Olimpia, igual que el computador era la misma marca, pero no recuerdo exactamente el modelo, el asunto está en que aquí no hay ninguna Olimpia, así que tenía que escoger una que en la época sabía que me funcionaba, me parece que las vinculaba con alguna de estas Pro Printer IBM, nunca supe ni conocí una impresora de esas, probablemente voy a poner una foto ahora en esta parte, si es que la veo, la busco en Google y la encuentro, pero siempre me salvaban estas impresoras Pro Printer, así que esta era la que he utilizado, así que en todo caso, seleccionan la impresora, tienen que seleccionar el puerto donde estaba, a decir en qué conector trasero tenían puesto el cable con la impresora, no era que lo reconociera solo, como ahora, así que generalmente era este LPT1, ese era habitualmente, y aquí nos daba algunas opciones de largo de papel, entonces dependiendo de este largo de papel, era que se calculaba por el programa, cómo iba a quedar distribuido en las páginas, me acuerdo, el letrero, así que de eso depende, el letrero ya está hecho, esto era banel manía, bastante sencillo, era muy conveniente utilizar, porque con muy pocos pasos, se podía hacer el letrero, que para la época era esto o hacerlo a mano, muy bonito recuerdo de este programa, espero que ustedes también hayan traído estos lindos recuerdos, de hace ya a estas alturas, déjenme pensar, el 93, que yo lo empecé a usar más o menos, son 26 años, increíble cómo ha pasado el tiempo, contento de haber compartido esto con ustedes, así que si les interesa más este tipo de programas, o juegos antiguos, que pongan con esta modalidad, algún tutorial, de repente dos box, que no soy un especialista, pero sé hacer al menos lo básico, me lo comentan, lo podemos hacer en otra sesión, así que espero les haya gustado este video, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!